Música 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 Si no quiero recordar que saliendo por esa puerta Si me metes a que me sigue tu vida de la vuelta Si me condenas y me lo pierdo, no puedo decir ¡Ah! Ahora quieres escucharme, después de que estén cambiando, me entiende que no tienes nada a ti. ¡Ah! Lo siento pero llegas a ti, me entiende que tiene que pasarte, me entiende que ahora está bien en ti, me entiende que no tienes nada a ti. ¡Suega! ¡Viva! 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 ¡Viva!